desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes desperté la hora de Polo Rey. Polo Rey. Suena que suena que suena a mi suena que suena que suena a mi guitarra. Ana que suena que suena a mi teclado. Hola, hola, hola. Claro que sí. Muy buenas tardes. Esa es la hora de Polo Rey y sus invitados en vivo desde Concord, California mediante www.pasioneslatinasradiotv.com y también en la aplicación TuneIn. ¿Cómo están todos allí en las redes sociales? Espero que muy bien. Yo, como te decía, aquí iniciando y con un calorcito muy bueno acá en Concord, California. Pero el calor se va a poner mejor porque vamos, vamos a, pues a compartir aquí una hora de música con el señor Polo Rey y sus invitados. El invitado eres tú, no lo olvides. Y bueno, vamos con música y en un momentito más regreso, regreso aquí al micrófono para leer tus comentarios, leer tus saluditos para poner tu canción, a ver qué canción quieres escuchar. Yo estoy aquí a la orden, en vivo, sí, en vivo desde Concord, California. Muchas gracias mi gente. Entonces vámonos. ¿Qué te parece si nos vamos con esto que dice así? ¿Cómo dice por aquí? Mira, ya está sonando, está sonando las redes sociales. Bueno, pues que siguen sonando. Hay regreso, hay regreso, claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí del señor Polo Rey? Bueno, lo que encontramos es un tema tremendo. Carla es de la voz e inspiración del propio Polo Rey en ritmo, a ver, ritmo duranguese. Pues muy lindo, ¿no? Gracias, gracias, hay regreso. Y llegó el sabor con Polo Rey. Su nombre es Carla, precioso nombre, dicho soy dueño de esa mujer. Y si es soltera y sin compromiso, haré una prueba para saber. Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor. Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón. Y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y de México para todo el mundo. Polo Rey. Y saborcito privo. Ey, ey, ey. Su nombre es Carla, precioso nombre, dicho soy dueño de esa mujer. Y si es soltera y sin compromiso, haré una prueba para saber. Si tengo suerte y no tiene dueño, yo le voy a declarar mi amor. Que en su belleza yo siempre sueño, que se ha metido en mi corazón. Y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. Y que si puede quererme un poco, yo le prometo ser siempre fiel. Y que no dude de mi cariño, que hasta la muerte yo la amaré. y que ya hay. Y que si puede quererme un poco, yo le Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual En Valle Una rosa que de regalar A la mujer Que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy Hasta Guanajuato Hasta la vista Baby Claro que sí Claro que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde se encuentra mi gente hermosa? Esa es la pregunta Y así se llama el tema Esta bonita interpretación del señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato ¿Cómo te encuentras mi gente? Espero que muy bien Donde quiera que estés Y bueno Pues nuevamente Bienvenidos a quienes apenas se están agregando A esta transmisión en vivo Desde la página de tu servidora Elizabeth Bautista Facebook Live Y también a nuestra gente Que nos escucha En www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn Gracias especiales Muy especiales A Robles Family Chao Day Que eres Los Ángeles, California Por este amable patrocinio Ahora con el permiso de todos ustedes Y mientras escuchamos esa musiquita de fondo Pues vámonos por acá Vámonos a ver quienes nos acompañan Quienes están por allí pendientes Bueno Gracias Gracias especiales también A mi amado cantautor Jorge Aguilar Por ese pollo tremendo Estuvo por acá en la mañana presentando un programa Y pues ayudándonos en esos problemitas técnicos que teníamos desde la semana pasada Pues para hacer posible que esto se escuche de lo mejor Porque esto es de ustedes y para ustedes Así es que voy por acá con los comentarios Gracias, gracias, gracias Cristina Centeno Saludos, muchas gracias por estar allí presente Dice Hola hermosa Buenas tardes Que tengas una excelente y bonita tarde Llena de bendiciones Amén mi reina Muchas gracias Vaya que nos hacen falta Vaya que nos hacen falta las bendiciones Los buenos deseos Muchas gracias Igualmente para ti hermosa Donde quiera que te encuentres Te encuentres Cristina Centeno Gracias, gracias Y dice Compartidos Y muchas gracias Ya tenemos por aquí la notificación Que ya nos ayudaste a compartir También creo que si Si no estoy muy mal Irene Ortiz Baez Está por allá En el estado de México Así es que hermosa Ya mi amiga En las redes sociales Por más de cuatro años Si no me equivoco Así es que mi reina Gracias por estar pendiente Y presente Aquí con tu servidora Elizabeth Bautista Saludos nuevamente Mi amado cantautor Jorge Aguilar Y bueno Él dice Hola hermosa Claro que sí Muchas gracias Saludos nuevamente Gracias Espero que haya escuchado el saludo Está José Barreto García Juana Olag Hermosa En Manteca, California Muchas gracias Tebo Castillo Orozco Saludos Juanita Olag Dice Hola Elizabeth Y Jorge Aguilar Bendecido miércoles Saludos Claro que sí mi reina Muchas gracias Ramón Zamora Saludos Juanita Olag Dice Video compartido Mi reina Muchísimas gracias Gracias de verdad Por ese apoyo Siempre Ese apoyo Por más de cuatro años Ya vamos hacia el número cinco Si no me equivoco O ya estamos No, 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 no Estoy mal Son cinco años También con La amistad con Irene Ortiz Baez Es entonces Por más de cinco años Y Juanita Apoyándonos ya Por más de cinco años También Desde que Pasiones Latinos Radio TV Inició allá En mayo del 2013 Mira como que Si ando un poquito mal Como que estoy un poquito Desconectada Pero bueno Ustedes me entenderán Y comprenderán Luar Arabi Saludos Cristina Sendeno Dice Por favor Me puedes complacer Con la canción Tuya en septiembre Gracias Claro que sí Mi reina Especialmente para ti Vamos a programar Ese tema Que además También me encanta Como todas las canciones Linda Me bueno Me disculpan Por si ando por ahí Un poquito perdida Ustedes saben Ustedes saben Bueno Vámonos por aquí Con este tema Buscando tuya En septiembre Gracias Sigan dejando su comentario Sigan pidiendo su canción Que aquí estoy Para complacer Con mucho cariño Y mucho respeto Suena tuya En septiembre De lo más nuevo De Polo Rey En el álbum 2017 Se me pasó la mano Tuya en septiembre Se grita por el botecito Gracias Homenaje A Billy Vamos Criador de este tema Con Polo Rey Y de Valle De Santiago Guanajuato México Para el mundo ¡Gracias! 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 Bueno Y sigue El saborcito ¡Gracias! Bueno Y esto se acabó Polo Rey Y llegó la cumbia Con Polo Rey 3, 4 Ese botecito Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si no lo mueve Se oxida Ese botecito Ese botecito Ese botecito Es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena Ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena Ese botecito Ese botecito Ese botecito No es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no lo mueves se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, muévelo, que muévelo, que muévelo, muévelo chiquita, tres, cuatro, y ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no lo mueves se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, muévelo, que muévelo, mueve nena, ese botecito, muévelo, que muévelo, mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito que Dios te dio, no es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos, ese botecito que Dios te dio, no es pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio, para que lo gocen todos los humanos, ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no lo mueves se oxida, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, Muévelo que muévelo que muévelo Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no lo mueves se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena Ese botecito, muévelo que muévelo que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito que Dios te dio Dos pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos, ese botecito que Dios te dio Dos pa' que lo coman todos los gusanos, ese botecito que Dios te dio Para que lo gocen todos los humanos, ese botecito, ese botecito Ese botecito si no lo mueves se obtira, ese botecito, ese botecito Este botecito es para gozar la vida, muévelo, que muévelo, que muévelo ¡Tres, cuatro! Bueno, y siguiendo el sabor de la cumbia Con Polo Rey, de Buenocuato para el Mundo Y dice, ¡mueve! ¡Mueve! Muevelo bonito, chiquitita, muévelo bonito, chiquitita Muevelo bonito, chiquitita, muévelo bonito, chiquitita Para toda la racita chiquilla Muy bien, chiquillos, también para toda esta racita Niños y niñas Adolescentes, adultos y más adultos Uy, 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 pues ahí estuvo ese botecito que Dios te dio Suena muy bien el botecito, claro que sí Una muy bonita interpretación del señor Polo Rey Polo Rey, de Valle de Santiago, Guanajuato Aquí ya estoy de regreso al micrófono De www.pasioneslatinasradiotv.com Y por supuesto en la aplicación Turin Gracias, gracias especiales a Robles Family Chau Decker, Los Ángeles, California Por este amable patrocinio A la tarde más guapachosa En vivo desde Concord, California Claro que sí Y voy por acá para ver quienes se hacen presentes Voy a saludar a nuestra gente linda Que se encuentra acá en Facebook Live Sí, acá en Facebook Live De Pasiones Latinas A ver, no, es de la página personal De tu amiga y servidora Elizabeth Bautista De verdad, muchísimas gracias A ver, que no se me pierda nadie Por favor A ver, está Miguel Cuervo Saludos, Rafael Quilca Alata Saludos El señor Miguel López, el Conde Saludos, José Luis Alonso Saludos, José Luis García Saludos Saludos allá en, si no me equivoco En Oakland, California A ver, JR Padawan Saludos ¿Quién más está por allí? Marina Molina Hermosa Acá en Concord, California Saludos Gabriel Hernández Domínguez Saludos Héctor Jesús Hinojosa Salazar Saludos Nuevamente Irene Ortiz Baez Y por allí sigue Mi amado cantautor Jorge Aguilar Muchas gracias José Barreto García Saludos Temo Castillo Orozco Saludos A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ramón Zamora Saludos Saludos Alonso Hernández Saludos ¿Quién más están por allí? A ver, ¿quién no los veo? Si los veo por acá, si los veo El amigo y compañero Martín Hernández Saludos Que siempre nos apoya a compartir la programación de Pasiones Latinas Radio TV De verdad, muchísimas gracias Saludos donde quiera que se encuentre Y gracias Especiales También Chiquis Córdoba está Saludos Charis Gómez Y Dora Jiménez Saludos RH Eric Nicolás Saludos Yesenia Nuri Saludos allá en San Rafael, California Nuri Yesenia Nuri De Nuri De Farmers Insurance Allá Sí En San Rafael Saludos Muchas gracias José Aguilar Saludos Gracias, gracias De verdad por estar con nosotros Y voy a continuar por acá Voy con más música Claro que voy con más música A ver Nos vamos Vamos con esto Con esto Que encanta por allí Una personita muy especial Seguidito por el Cerrucho Ya regreso Ya regreso Mi gente linda Aquí a los micrófonos De www.pasioneslatinasradiotv.com Y la aplicación TUNIN Nuevamente Gracias Especiales A Roble Familidad Chao Decker En Los Ángeles, California Por este amable patrocinio Un bueno En homenaje Al señor Aniceto Molina Con Polo Rey Que te monte Juana No se está en duda Juana Si llega más pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia Mueve la cumbia Juana Juana Diga que te monte Juana No se está en duda Juana Si llega más pronto Juana Te doy tu pastura Muevelo Muevelo Los dos Los dos nos queremos tanto Mueve la cumbia Juana Juana Diga que te monte Juana No se está en duda Juana Si llega más pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente desde Guanajuato, México Las siete luminarias Con ustedes Oye De Valle de Santiago No lo olvides Y ya está aquí Olo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes, adultos Y más adultos A gozar el Perrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicera Porque voy a dar Cerrucho 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 Esta noche doy 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 Cerrucho A la chuchita se le partió La cama que ya se le dio, atracó el compa al arreglar Porque soy el que la clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Y se prendió en la fiesta Esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a dar cerrucho Maya Chuchita se le partió La cama ella que le dio La ataco el compa la arreglara Porque soy el que la clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Taiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio Tarraco el compa la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a volver Traiga la maicena porque voy a amanecer A la chuchita se le partió la cama que ella que le dio La trajo el compa la arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 A la chuchita se le partió la cama que ella que le dio La trajo el compa la arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Claro que sí, ahí estuvo, ahí estuvo el cerrucho, ahí estuvo ese tremendo tema Una interpretación del señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Y como él mismo dice, se me pasó la mano en sabor Saludos nuevamente por allí a Marcelino Acosta, que está presente Leonardo Aquiles, saludos también, voy a ver quiénes más nos acompañan Había dicho, a ver, voy por acá para revisar, espero que no se me pase nadie Gracias, gracias de verdad, a ver, voy por aquí buscando Está, a ver, a ver, a ver, dónde veo, bueno, estoy Sí, es Marcelino Acosta y Leonardo Aquiles, saludos, muchas gracias, continúo Había mencionado a Chiquis Córdoba también, bueno, voy por acá Voy por acá buscando más música y además agradeciendo especialmente a nuestra gente que nos acompaña En www.pasioneslatinasradiotv.com y por supuesto en la aplicación Tuning Vámonos, vámonos con esto que encanta Este tema es, a ver, el mujeriego Saludos, saludos a todos los mujeriegos Saludos Marina Molina, que yo sé que te encanta ese tema también Y Juanito Lague, muchas, muchas gracias También seguidito por a donde quiera que voy Ya regreso, ya regreso por aquí a los micrófonos Tu amiga y servidor Elizabeth Bautista en vivo desde Concord, California Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero terpalzón O a las morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero terpalzón O a las morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Polo, Polo te quiere conquistar Si es chaparrita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás grandota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás güerita, no me hago de rogar Diosa la mi reina Es que saludito se basta El Distrito Federal ¡Buenas! ¡Buenas! Si es grandotota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago de rogar Bueno, pues ahí viene el estilo Y un homenaje a los grandes A mi acampoco tropical ¡Salud a Walter! Un poquito más lo mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica ¡Y venga! ¡Hey! 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 A ver nena, ¿cómo lo bailas tú? ¡Ja, ja! Eso, 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 eso Bueno, pero me faltan los niños, ¿eh? ¡Arriba los niños! ¡Todos los niños del mundo! ¡Esos están más chiquitillos! ¡Eso! Así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta grandota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago de rogar Y se me sigue pasando la mano el sabor Afirmativo Afirmativo ¡Suscríbete al canal! Como quisiera olvidar todas las cosas de mi alma Como quisiera arrancar todas las cosas pasadas Por donde quiera que voy, te siento dentro de mi alma Por donde quiera que voy, no puedo olvidar tu cara Y yo quisiera saber si no has olvidado nada Y yo quisiera saber si no te ha faltado nada Yo no lo puedo creer, mi vida está desplazada Yo no lo puedo creer, mi vida no vale nada Por eso pido a mi Dios que seas la mujer completa Por eso pido a mi Dios que seas un poco discreta Por donde quiera que voy, me siento cerca de mi alma Por donde quiera que voy, no puedo olvidar tu cara Yo quisiera saber si no te ha faltado nada Y yo quisiera saber si no has olvidado nada Yo no lo puedo creer, mi vida no vale nada Yo no lo puedo creer, mi vida está desplazada Bueno aquí estoy de regreso nuevamente para decirte ya gracias Y claro que sí decirte gracias, gracias y hasta pronto mi gente linda Ya me voy de este guapachoso espacio Ya me voy de la hora de Polo Rey y sus invitados Ya te dejo por acá Así es que bueno, espero que te la hayas pasado muy bien A ver, a ver, no estoy mirando mal No, 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 me voy todavía A ver, todavía nos falta aquí tiempo Así es que bueno, perdón, perdón Pero vamos a escuchar rápidamente esto por aquí Que se llama, a ver, que es lo que vamos a escuchar por aquí Perdón, perdón, de verdad, yo pensé que ya me tenía que ir Estaba viendo mal el reloj Pero a quien sí veo por allí es una hermosa mujer Ella se llama María Parada de Salazar Hermosa, ¿dónde andas? Bueno, ya que llegó, vamos a ponerle la música que le gusta A ella le encanta ese tema, la chica sensual Así es que vámonos con la chica sensual Y dos temas más Uno, no, un tema más Y ya regreso aquí contigo Dice, llegué tarde Sí, pero qué bueno que aquí está También saludos para Santos Ortiz María Parada de Salazar, hermosísima mujer Me encanta verte por aquí Así es que aquí está la chica sensual Ya regreso Bueno Y desde el país de las siete iluminarias Valle de Santiago, Guanajuato Su servidor Polo Rey Una creación de un servidor Para las chicas sexys Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran y aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en esto va entrando, va llegando la chica Sexy Todos una bulla Te baile, te baile Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Vamos Y que sigue el sabor Pero con Polvo Rey Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y ahora sí, viene el saborcito de té Bueno, claro que sí, claro que sí Bien, llegó el saborcito, llegó el saborcito y se va el saborcito Llegó el momento de decirte gracias y hasta pronto De este guapachoso espacio, la hora de Polo Rey y sus invitados Ya me voy, ya me voy, ya me voy Así es que quédate en sintonía de www.pasioneslatinasradiotv.com Y también en la aplicación TuneIn después de terminar Facebook Live Te puedes escuchar la música del señor Polo Rey Y de todos mis nuevos talentos allí mismo En www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn al finalizar, al finalizar este Facebook Live Aquí te dejo en Facebook Live con dos temas Una rica ensalada de nopales del álbum 2017 Se me pasó la mano, ensalada de nopales y también la pizza Así es que bueno, disfruten la ensalada de nopales Y después una rica pizza Mira nada más, ahí está Sé muy feliz solamente por hoy Recuerda que aquí está prohibido rendirse Y ahora sí, viene el saborcito de té Valle de Santiago, Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de nopales Y la tuya actual es Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas Ensalada de nopales Con unas tortillitas Ensalada de nopales Con unas cervecitas Ensalada de nopales Con una carne asada Ensalada de nopales Con queso y tortillitas Ensalada de nopales Con unos piccolitos Ensalada de nopales Hasta mi novia come Ensalada de nopales Y que en los paris Saiga Ensalada de nopales Y que siga el sabor Con los reyes, su grupo Muévela, Mariano Flores Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a presentarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas ensalada de nopales Con unas tortillitas ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Con una carne asada ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos picolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas, ensalada de nopales En una carne asada, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista O firmativo para el canal Bueno, un cover por ahí El hijo de Eliserto Molina O Sabanero Ahora, al estilo de Polo Rey Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billete Yo tengo 40 años Ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado Y a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado Y a mi novia abrí la puerta Bueno Y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos tipos que estaban por allá en un segundo piso Me gritaban Señor Señor La pizza La pizza Y yo le contesté Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando Sigue rozándola por ahí primo Ceboiga Estás contento Y puse sobre mi carro La pizza Y por mientras Y me fui pa'l otro lado Y a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza Y por mientras Y me fui pa'l otro lado Y a mi novia abrí la puerta Bueno Y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos tipos que estaban por allá en un segundo piso Me gritaban Señor Señor La pizza La pizza Y yo le contesté Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando Bueno señores y señores Aquí viene el estilo De Polo Reggae Una puerta para el mundo Con mucho cariño La pizza La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza La pizza Hay de vez en cuando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando se escuchen gritos de alerta Que ya la migra se encuentra aquí Salen corriendo sin darse cuenta Brincando bardos queriendo huir Gústala, gústala